muy bien vamos a resolver el siguiente problema de aplicación de las cónicas el problema dice es una galería de burbullos suponga que se construye un recinto sobre una base elíptica plana haciendo girar 180 grados una semielipse en torno a su eje mayor entonces por la propiedad de reflexión de las de la elipse todo lo que se susurre en un foco se oirá claramente en el otro foco si la altura del recinto es de 16 pies y la longitud es de 40 pies calcule la ubicación de los puntos de susurro y escucha muy bien aquí tenemos entonces sería la forma semi elíptica entonces sería la otra parte sería claro entonces lo que vamos a hacer es que voy a colocar siempre en un plano cartesiano vean si tenemos el eje x tendríamos el eje y si el ancho si de esta elipse es de 40 pies y la altura vean es de 16 pies entonces qué vamos a hacer para resolverlo bueno entonces vamos a ver cómo es la ecuación de una elipse en el origen entonces esa ecuación tiene la forma x cuadrado sobre a cuadrado más que cuadrado sobre b cuadrado y esto es igual a uno vean vamos a colocar a sobre la el eje de las x verdad porque aquí la tenemos ya horizontal que abre hacia las hacia las orillas bueno entonces vamos a buscar que lo que estamos buscando ser para determinar el valor del foco porque ahí entonces ubicaríamos los puntos de escucha bueno entonces resolvamos aquí conocemos que el valor de a nos damos cuenta si si todo esto mide 40 entonces el centro del centro hacia una orilla mide 20 entonces a es igual a 20 20 pies y b sería igual a 16 muy bien entonces ahora necesitamos a cuadrado porque yo necesito conocer el valor de c muy bien entonces vamos a determinar el valor de c cuadrado muy bien a cuadrado sería igual 20 al cuadrado que sería igual a 400 de cuadrado sería igual a 16 al cuadrado que sería igual a 256 entonces nosotros sabemos muy bien que ese cuadrado muy bien que ese cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado entonces decimos que aquí sería 10 menos 6 es 4 y tendría ahora 9 9 menos 5 sería igual a 4 3 menos 2 sería igual a 1 igual entonces se va a ser igual a la raíz cuadrada de 144 y esto es igual a 12 unidades en este caso sería igual a 12 pies 3 me la pregunta dice calcule la ubicación de los puntos de susurro y de escucha bueno entonces escribamos aquí los puntos los puntos de escucha los puntos de escucha los puntos de escucha y susurro están a 12 pies del centro hacia las orillas excelente muchas gracias jóvenes dios les bendiga